Buenas noches, estamos aquí en el ensayo de la agrupación Chirigotas, que el año pasado no salieron, pero nos dejaron muy buen sabor de boca en el año que hicieron los de la última. Que por cierto, te tengo que preguntar sobre el tipo de este año, porque el nombre lo sé, verano a full. Engáñame igual que me engañaste con los de la última cena. Que me dijiste que iban ustedes de modelo para desfilar. ¿De qué va a ir este año, Luis? Este año no te vamos a engañar, este año vamos de ciclista. ¿De qué? De ciclista. Pues ya me he engañado otra vez. Me imagino que Juan Madera habrá hecho la música y la letra, ¿no? Como siempre, es de los pioneros de esta Chirigota. La dirección tuya, Luis Ramos. ¿Y qué? ¿Cómo veis el panorama Chirigotero este año aquí en Menolo? Y lo veo fuerte aquí. Veo que se han tirado al charco unos pocos. Han cambiado el sistema radical. De la pena a la alegría han pasado. Es verdad que este pueblo es comparsista más que... Pero bueno, este año hay tres Chirigotas. Eso es bueno porque hacer reír a la gente es muy difícil. ¿Cómo llevas la letra, Juan Madera? No, la letra ya... Yo la tengo desde marzo, por ahí, de año pasado, más o menos. Ya, hombre, nosotros somos rápidos haciendo el trabajo. La verdad que estamos acostumbrados. Se han mirado, se han mirado el tío este año. Por lo menos en rapidez, ya derecha, aunque se vuelan mal allá. Hay incorporaciones nuevas, ¿no? Sí, medio... ¿Más de medio? Gente joven toda, ¿no? Sí. Pues eso es bueno. Hay que fomentar el carnaval joven aquí en Menolo. ¿Y ustedes creéis que eso de tres Chirigotas aquí en Menolo va a dar caña? Pues está bien, ¿me? Competencia, ¿ves? Está bien. Nosotros ya estamos ya... Para los restos ya. Ustedes sois ahora mismo la experiencia. Sí. La verdad que ya estos últimos años atrás, por años se aprende más. Entonces el año pasado en burro y este año en bicicleta, ¿no? Y este año en bicicleta. Vamos a pasar más calor que... ...de viendo puestas. Calor, si ha pasado usted. Bueno, por un poco, dale. Yo este año he estado hoy realizando un té al director de la agrupación con cuatro o cinco preguntas muy básicas. En primer lugar, ¿qué prefieres? ¿Cantar en el teatro municipal o cantar en la calle? ¿Con cuál de las dos opciones te quedas? No, cada cosa requiere lo suyo. Vamos, cantar en el teatro tiene su magia como cantar con tus forillos, la gente escuchando, te acompaña más de la mayoría y lo pasamos bien. Y después en la calle, pues igual, intentar hacerlo lo mejor posible y que la gente disfrute y a la gente disfrutar, disfrutamos nosotros también. Que eso es lo que nos llena a nosotros. Hombre, en la calle le veo mal. Hombre, en la calle le veo mal. En el teatro, tú sabes, según. Según como sea la función. No, pero este año hemos llegado a acuerdos y la verdad que estar con mejorcitos. ¿Y quién ha sido tu referente en el mundo del carnaval local? Pues mi referente de estos años atrás, Jesús Mañé. ¿Para qué nos vamos añado? A nosotros nos gusta el cachondeo y tú sabes. Y Jesús, para eso es la élite. Y de todas las agrupaciones en las que has salido, ¿con cuál te quedas? Si tuvieras que elegir a una. Hombre, si tengo que elegir una con los de las últimas. Hace dos años. Claro, Jesucristo... Los que iban de modelo. Jesucristo lió el tacazo, gordo, el año pasado. Y ya por último, en una palabra, ¿qué aporta este grupo al carnaval de Belalucca-Zavier? Aportar, aporta mucho, porque yo viéndolo a ellos disfrutar, disfruto yo también. Y la gente disfruta. Y más que nada, un cachondeo. Mucho cachondeo y pasadlo bien. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora pues nos adelantáis algo de este año, ¿no? Sí, hombre, vamos a cantar un cumplecito, ¿no? ¿Ves que cantar un cumplecito? Vamos, hombre. Ya, hombre. Vamos, hombre. Venga, bro. Vamos, hombre, vamos. ¡Qué montón de chiringota! ¡Qué montón de chiringota! La comparsa está muy vista. No voy a dejar estas chiringotas para meterme en otras pedones. Niño, recuéntame. Ya tiene un nabo considerable. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!